Cristiano Ronaldo a la WWE Este próximo 4 de noviembre se viene el Crown Jewel de la WWE Un evento de lucha libre que año con año se realiza Ahora toca en Arabia Saudita Y que en esta edición podría contar como invitado especial Ni más ni menos que con Cristiano Ronaldo Esto lo informa el medio TalkSport Rumores dicen que John Cena y La Roca participarán en el evento E intentarán convencer al bicho para que se les una Por si esto no fuera suficiente Se dice que los participantes se llevarían una muy buena paga Desde hace meses comenzó a sonar este rumor en redes Pero como la fecha se acerca Aumenta la esperanza de ver al bicho en el ring Pero lamentablemente ese día tendrá partido Pues el Al Nacer se enfrenta al Al Khalid Y lo más seguro por más intentos que se hagan Y que los fans quieran verlo en esa faceta Es que no asista Pero ya saben no hay que descartarlo Porque todo puede pasar Les gustaría ver un Siu en el ring El que estará con poca actividad es Lionel Messi El argentino reportó con el Inter Pensando en integrarse a la gira que harían por China Con partidos el 5 y 8 de noviembre Pero como te contamos en titulares Esta se canceló Así que en cuanto a su club La pulga podrá descansar lo que resta del año Y hasta enero se uniría a la pretemporada Una nueva temporada de la MLS Iniciaría dentro de 4 meses aproximadamente Donde no tendrá descanso es con la albiceleste La escaloneta debe enfrentar a Uruguay el 16 y a Brasil el 21 de este mes Por las eliminatorias de Conmebol Y siguiendo con Messi Chequen lo que dijo su compañero en selección Lautaro Martínez Antes de que consiguiera su octavo balón de oro Lo que Messi ha hecho en el fútbol pocos lo van a poder lograr Le tocó compartir con Cristiano Si no, se hubiera llevado 15 balones de oro Cracks, subimos los mejores videos Con las mejores noticias del mejor fútbol Aquí en Cracks Para que vayan a suscribirse Es totalmente gratis Es el delantero más difícil al que me enfrenté Cuando Leo y Cristiano se estén retirando del fútbol Yo creo que Kylian va a ganar muchísimos balones de oro Así elogió Dibu Martínez a Kylian Mbappé Esto lo contó en entrevista a France Football En donde también aseguró lo siguiente Le tengo mucho respeto a él como jugador En Argentina la gente te tiraba cosas de Mbappé Y se creó una cosa que nada que ver con mi personalidad Es un ejemplo a seguir Es un chico fenomenal Y tener otra final del mundo con Francia Meter un hat-trick en una final Todos los franceses deberían estar orgullosos de tener a alguien como él Confesó que Leo Messi Quien en ese entonces era compañero de Mbappé en el PSG Le contó cómo era que tiraba los penales Leo me dijo que Mbappé pateaba los penales arriba Ya lo había visto también en el PSG en Francia Y fueron los tres ahí Para mí intentó los tres penales arriba Y bueno, luego de ganar el trofeo Lev Yashin al mejor portero El Divo Martínez regresó a los entrenamientos con el Aston Villa Y así fue recibido Como saben, ha habido todo tipo de reacciones a los ganadores de estos premios Haaland y Kylian, lejos de comentar algo negativo Ambos dejaron en redes su felicitación a Messi Una joyita más para el Real Madrid El medio Irish Mirror reporta que Nash Razi, de 17 años Estaría en la mira del cuadro merengue Razi juega de media punta en el Shamrock Rovers de la primera división de Irlanda Además juega en la selección sub-17 de su país Desde mayo y junio, que es cuando se jugó el europeo sub-17 El Real Madrid ya lo vigilaba Mencionó este medio En sus 14 partidos con las selecciones inferiores de Irlanda Ha marcado cuatro goles A partir de ahí ha hecho un seguimiento Pues lo consideran como una de esas jóvenes promesas Que tendrán un buen futuro Sin embargo, el equipo español no sería el único interesado Pues también dos grandes de la Premier lo tienen en la mira El Arsenal y el Chelsea Y una joyita que no ha logrado debutar con el Real Madrid es Arda Guller Pero esto cambiará muy pronto Ya hizo parte del entrenamiento con sus compañeros Y recibirá el alta médica en los próximos días Recordemos que se lesionó en la pretemporada Y sufrió una recaída que lo ha mantenido sin poder jugar En los 14 juegos que ha tenido el Real Madrid hasta hoy Este domingo los blancos reciben al Rayo Vallecano El miércoles juegan contra el Braga en Champions Y el sábado 11 al Valencia se enfrentarán por la Liga Si todo sale bien podremos ver a Guller en alguno de estos juegos Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto Es oficial, este jueves Neymar será operado en Brasil Por la rotura de ligamento cruzado y menisco Se estima esté fuera por 10 meses Podría perderse la próxima Copa América 2024 Con la selección de Brasil El medio El Español asegura que el Cholo Simeone Firmará un nuevo acuerdo con el Atlético de Madrid hasta 2027 Cumpliendo así 16 años a cargo del equipo colchonero Se menciona que su salario será rebajado de un 20 a 30% aproximadamente Según datos del Observatorio de Fútbol, sí es Lamin Jamal es el mejor regateador del mundo Sub-23 de las grandes ligas Mikel Arteta confirmó la baja por lesión de Emile Smith-Rowe Tenemos un problema con él Sintió algo en la rodilla y empezó a sentir algo de dolor después del partido Y lo estamos evaluando Pero sí, es una gran preocupación para él Según medios ingleses, André Onana jugará la Copa Africana de Naciones con Camerún A inicios del 2024 y se perderá 7 partidos con el Manchester United El sitio relevo apunta que Los Ángeles Galaxy estaría interesado por Álvaro Morata Hasta este momento no hay ninguna oferta por él Cracks, parte final del video Hubo fútbol, hubo mucho fútbol Y vamos a empezar en Alemania Porque el Bayern Múnich, el todopoderoso Bayern Múnich Ha sido eliminado de la Copa Alemana por un equipo que juega en la tercera división Y no solo eso, va el lugar 15 en esa división Se llama el FC Sar Bruken Y ganó con un gol al minuto 96 Echó a los de Thomas Tuchel Esto es un bombazo obviamente a nivel mundial Otro grande que cayó eliminado hoy Pero en la Carabao Cup Allá en Inglaterra fue el Arsenal El West Ham ni más ni menos le ganó 3 por 1 Así que los de Mikel Arteta están fuera de esta competición También, y ya no sé si decir sorpresa o no Pero bueno, como están las cosas El Newcastle acaba de echar al Manchester United Marcador de 3 por 0 Los golearon en Old Trafford Mal y de malas el Manchester United Ahora fuera de la Carabao Cup Avanzaron Chelsea Avanza el Liverpool también en esta competición Y para cerrar esta información Algo escandaloso pasó en la Copa del Rey Primera ronda Y es que el Getafe echó al tardienta de la sexta división Esperable, pero con un marcador de 12 goles a 0 Una docena le metió el Getafe a este equipo Al igual que el Real Betis al Hernán Cortés Bueno, ya con el nombre sabes que está jugando En divisiones más inferiores, ¿no? También sexta división Algo así como lo que fuera la sexta división 12 a 1 Todavía metieron el de la honra Pero se llevaron una docena de goles En la primera ronda de la Copa del Rey allá en España Y pues bueno, cracks, ya saben que de este lado Hay otro video para que lo vayan a checar Aquí abajito, todas nuestras redes sociales También recuerden que ya tenemos canal de WhatsApp Para que vayan a anotarse también ahí Tenemos novedades Más al ratito hay un tercer video con más información Y Fer y yo los vemos en el próximo video